Saber argumentar tiene una gran importancia a la hora de relacionarnos con los demás, de comunicarnos, de expresar nuestras opiniones, nuestros puntos de vista. Y proyectos como este, interdisciplinares, donde trabajamos los departamentos de humanidades con el departamento de lenguas y otros departamentos, permiten que los alumnos desarrollen ciertas habilidades como la oralidad, como el pensamiento crítico, la capacidad de empatizar con otros puntos de vista, con otras maneras de ver el mismo tema o otro tipo de argumentos, así como analizar y evaluar esos argumentos y en las fuentes en las que se basan. Entonces este tipo de trabajos como el que se han realizado en Soto Grande permiten desarrollar todas esas capacidades que consiguen hacer de los alumnos unos buenos comunicadores. Esta unidad me ha dado la oportunidad de defender un punto de vista distinto a mi opinión personal y siempre he creído que debatir es una habilidad que me va a servir para el resto de mi vida. Lo más importante en las asignaturas de humanidades es que intentamos traer al aula las cosas que hay en la vida real. En el caso del proyecto Elecciones hemos buscado aproximar la realidad democrática de España a nuestra aula y para ello hemos creado una serie de actividades que permitieran que los alumnos estuvieran centrados en la perspectiva de cada partido, los estudiasen a fondo, grabasen un manifiesto político sobre ellos y finalmente tenían que grabar un debate en el Congreso de los Diputados sobre los temas que se le habían asignado previamente. Durante este proyecto he aprendido sobre todos los tipos de partidos políticos. Estados Unidos me ha gustado porque me parece muy creativo la forma que hemos trabajado en grupo e individual. Sin la ayuda de nuestros profesores sería muy difícil lograr este proyecto. Yo era un partido independentista y no sabía mucho sobre él. También he aprendido sobre cómo es la política en España. Una de las cosas más importantes del aprendizaje basado en un proyecto es que nos permite huir de una clase exclusivamente teórica y centrarnos en una serie de actividades prácticas que nos llevan al diseño de un proyecto final. Un proyecto final que resume el aprendizaje de todos los miembros de cada grupo de trabajo. Algo que me ha gustado mucho es la manera que los profesores nos han podido explicar los partidos políticos sin dar su opinión. También hemos podido desarrollar nuestras habilidades de debate que pienso que son muy buenas para el futuro. Con estas ideas que he conocido en esta unidad he aprendido a fortalecer mis propias opiniones, fortalecer mis conocimientos y entender cuáles son los puntos de vista con los que yo estoy de acuerdo. Hacer un trabajo en equipo me ha gustado mucho ya que así van a ser todos los trabajos en la vida real y pienso que esto es muy importante. Básicamente durante esta unidad hemos aprendido muchísimo sobre la política, sobre los gobiernos y sobre los tipos de Estado y todas sus características. También la parte individual donde hemos podido crear nuestro país me ha enseñado muchísimo a comprender todo lo que es un Estado, lo que es una nación y me ha hecho saber sus diferencias. Me ha ampliado la manera de pensar ya que creo que ya actualmente puedo hablar con propiedad de diferentes partidos políticos. Me he podido también informar más de mi opinión y poder saber reforzarla. Y me ha parecido súper buena idea también la forma del examen ya que nos ayuda a nosotras a desenvolvernos como personas en la vida real. Gracias por ver el video.